Hola, ¿qué tal? Yo soy Rod Ben y espero que estén de lo mejor. Esto es el Top 5 de Friki Ramdomi. Los Golden Tweets. A nivel mundial son muy pocos los mensajes en Twitter que logran trascender en toda una red social. Y este año el Golden Tweet fue publicado por el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, el día que ganó la presidencia por segunda vez en los Estados Unidos. 4MorGids fue lo que publicó y más de 810.000 personas lo retweetaron y 300.000 lo consideraron como su favorito. ¡Bien todos! Unas boobies muy pericas. Una panameña procedente de Colombia fue detenida por la policía española en el aeropuerto de Barcelona por llevar dos implantes mamarios que contenían 1.377 gramos de cocaína. Fue trasladada a un sucumio donde se le hizo una intervención quirúrgica y los doctores al ver el resultado de dos prótesis que contenían tal cantidad de cocaína quedaron asombrados. Increíble pero cierto. La noticia castrante. Planeaba asesinar a Bieber. Dan Martin, sentenciado por violar y matar a una joven de 15 años, declaró que planeaba matar y castrar al intérprete canadiense Justin Bieber, quien también le ayudaría a Mark Stray y su sobrino, Taney Rini. El plan debía ejecutarse el mes pasado en Nueva York, donde Justin Bieber ofrece un show en el Madison Square Garden. Y en esta ocasión le tocó el ultimátum a los refrescos en el Distrito Federal. La iniciativa consiste en prohibir la venta de refrescos en presentaciones y porciones de más de 500 mililitros. Más aparte, instaurar un impuesto del 20% a las aguas naturales, bebidas endulcorantes y aguas mineralizadas. El chocolate del fin del mundo. Un mexicano tiene la propuesta de recibir el cambio de era lo más dulcemente posible. Así que con la locura del fin del mundo y los mayas, le puso la trufa del fin del mundo. Y es la más vendida del año. La trufa cuesta 25 pesos por unidad. Y fue creada por José Ramón Castillo. ¡Qué dulce propuesta! Tiroteo en Connecticut sacude a Estados Unidos en las primeras horas de la mañana. Se produjo un tiroteo en la escuela primaria de Newton. El presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, lamento los hechos ocurridos de este viernes. Dejando un saldo total de 27 personas muertas, entre ellas 20 niños. Espero hayan sido de gran utilidad estas noticias informativas del Top 5 y el pilón. En esta ocasión, ya saben, yo soy Rotben. Si te ha gustado este video, dale pulgarcito directo. Deja tus comentarios aquí abajo. Y pues, ahora el botón de suscripción está aquí abajo. Aquí abajo, así, así. Púchale, no te cuesta nada. Púchale y préndele y verás cómo se enciende. Yo soy Rotben, me despido. Y es un gusto enorme estar aquí con ustedes. Nos vemos en el siguiente video. ¡Sale bike! 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 ¡Sale bike!